En el año 2009, en ese año se inicia el año sacerdotal, también se lanza su tercera encíclica, Caritas In Veritate, Solidaridad en la Verdad. También en ese mismo año, el vicepostulador de la causa, don Julio Félix Barco, entrega al Vaticano la potencia sobre las virtudes heroicas de la sierva de Dios. En ese entonces, María Felicia de Jesús ha comentado, en el año 2010, en ese año se cumplieron 45 años de la primera Jornada Mundial de la Paz, celebrada en 1965, en ese entonces por el Papa Pablo VI. También en ese año, se transforma en venerable María Felicia de Jesús Acramentado, Cheditunga, primer paso hacia la beatificación y canonización de la venerable sierva de Dios. Año 2011. En ese año, se hace la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, España, en un contexto de crisis económica que asolaba a España. En dicha jornada, exhortó a vivir cristianamente a la juventud reunida en Madrid. Gracias. 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 Gracias.